Atleta roja sufrió un paro cardíaco Un atleta roja de hexatlón All-Star sufrió un paro cardíaco durante su operación de rodilla. Luego de someterse a una cirugía de rodilla, todo se complicó y estuvo sin vida por varios minutos. Muchas atletas han sido parte de hexatlón México y una de las participantes que dejó huella durante la sexta temporada fue Valeria Payén, quien en los últimos días ha preocupado a muchos, pues se dio a conocer que durante una reciente cirugía sufrió un paro cardíaco. La atleta roja preocupó a los fans del programa, mismos que han dejado sus muestras de apoyo y cariño a ella y su familia en estos momentos complicados. Varias semanas atrás, Valeria Payén dejó la competencia luego de perder el duelo de eliminación ante Yasmín Hernández, quien ahora se convirtió en la eliminada del domingo 19. Ante su salida, Valeria decidió someterse a la cirugía de rodilla, pues tenía una lesión que llevaba tiempo arrastrando sin imaginar que todo se complicaría. La realidad es que todo se tornó complicado y dramático, ya que el atleta sufrió un paro cardíaco que la llevó a estar muerta durante unos minutos. Así lo contó la propia Val en una transmisión en vivo, que hizo desde la cuenta de Stephanie Solís. La preocupación fue tanta por parte de los fans, amigos y familia, que Valeria compartió su parte médico y agradeció quienes le han mandado mensajes de apoyo. Además de agradecer a todos los médicos que la han atendido y han hecho todo lo posible para sacarla adelante. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una fotografía en la cual aparece en su cama de hospital y ahí señaló que su corazón resultó lastimado tras una reacción a la anestesia que le suministraron antes de ser intervenida quirúrgicamente. Fue entonces que confirmó que sufrió un paro cardíaco y que nunca supo qué sucedió, ya que la estaban acomodando para iniciar la cirugía, misma que ella observaría porque pidió estar despierta. Y la misma Val añadió. Hoy después de esos dos días de angustia que pasé yo, pero más mi familia, tenemos el diagnóstico de los médicos. Mi corazón está bien, un poco dañado, por lo que tuvieron que hacer para reanimarme, pero con los días vuelve a su normalidad. Entonces lo que sufrí fue un infarto miocardio debido a una reacción adversa grave a la anestesia suministrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!